De calce y de en tercero queñata le despreciaré se voluntad Como recuerdos de la queñata coba cober, sonema era Mombu y este gui ayubakwe, mombu y este ente tajare A tope ta penere cobe, oto yiba harita y cobe Con suelo a mi no andare cobe y ma co de lenta gui seta yei De mora y jure, ya que te itema co e ca arase a su te Aja, co este bo se le cojare, de lera mintes etara ja Ande de coina co coateare, co bato verso seta yei Música De calce y de en tercero queñata le despreciaré se voluntad Como recuerdos de la queñata coba cober, sonema era Mombu y este gui ayubakwe, mombu y este ente tajare A tope ta penere cobe, oto yiba harita y cobe Música Con suelo a mi no andare cobe y ma co de lenta gui seta yei De mora y jure, ya que te itema co e ca arase a su te Aja, co este bo se le cojare, de lera mintes etara ja Ande de coina co coateare, co bato verso seta yei Música 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 De calce y de en tercero queñata le despreciaré se voluntad Como recuerdos de la queñata coba cober, sonema era Mombu y este gui ayubakwe, mombu y este ente tajare A tope ta penere cobe, oto yiba harita y cobe Música Música Con suelo a mi no andare cobe y ma co de lenta gui seta yei De mora y jure, ya que te itema co e ca arase a su te Aja, co este bo se le cojare, de lera mintes etara ja Ande de coina co coateare, co bato verso seta yei Música 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 Con suelo a mi no andare cogeima, con delendago y se talleí Nervora y jure, yageta y temaco, eja, ara, se asusten Ajá, cueste vosere cojare, dere la minta y se tarajá Ande de coina, cocuateare, coba, coberso, se talle ya Música Te calcite en tecero queñata, le despreciare se voluntad Como recuerdos de la queñata, coba, coberso, neba, era Mombi, este gui, ayubacue, mombi, este ente, ta, jare Atopeta, penere, cobe, coto, lliva, arita, y cobe Música Con suelo a mi no andare cogeima, con delendago y se talleí Nervora y jure, yageta y temaco, eja, ara, se asusten Ajá, cueste vosere cojare, dere la minta y se tarajá Ande de coina, cocuateare, coba, coberso, se talle ya Música Música Y por la vente, coceajado, coba, llandeira, se talle ya Teñe en cuere, se mantu, aro, se le sae, mande a moca Se ya, a tata, mande que vi, ya a que se ama, neña ya A ebonte, ve y pan a mi, adiós se ama, adiós canto A ebonte, ve y pan a mi, adiós canto